Música Playeras, llaveros y medallas con la imagen del Papa Francisco son algunos de los productos que se ven en las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua. Nuestros productos son los productos del Papa, de su santidad, son productos oficiales y autorizados por la diócesis de Juárez. Varios de ellos, los oficiales, fueron traídos de Roma y están distribuidos en las parroquias y avenidas principales de la ciudad. Como los rosarios, el llavero de la misericordia, las monedas, las imágenes, las medallas. Viene gente del Paso, es la que más nos ha comprado, gente del Paso. Y sí nos piden diseños distintos, colores distintos, tallas distintas. Por eso, si te fijas, tenemos varios logos, varios colores. La playera es la que más se lleva la gente. ¿De qué colores? La blanca. Si te fijas, tenemos variedad blanca, porque sí la blanca es la que más nos piden todavía. La producción comenzó hace un mes con la intención de complacer las peticiones de los visitantes.